Si cruzamos un semáforo en rojo o andamos al sello de velocidad, podemos poner en riesgo nuestra vida y la vida de los demás. Si no usamos el barbijo, si no mantenemos distanciamiento social, si participamos de reuniones multitudinarias, podemos contraer el virus del COVID y transmitírselo a los demás. Este es un momento muy importante que todos nos cuidemos. Ya va a llegar el momento, estoy seguro, de que aparezca la vacuna y podamos terminar con esta pandemia. En este día muy particular, seguramente la Virgen nos estará protegiendo.